Mi nombre es Inés Narcesian, soy docente junto a Julieta Rostica del seminario La Sociología Histórica como Método para el Estudio de América Latina La temporalidad mixta entre lo micro y lo macro El objetivo del seminario es brindar herramientas en Sociología Histórica para el estudio del pasado y el presente de América Latina Queremos recuperar el pensamiento y el texto, textos clásicos del pensamiento latinoamericano textos que aún sin proponérselo de un modo explícito utilizaron o hicieron abordajes en Sociología Histórica El seminario no pretende tener una mirada nostálgica del pasado sino todo lo contrario Queremos recuperar el pensamiento de textos que fueron tan fecundos y tan relevantes de los años 60 y 70 y que permiten hoy pensar América Latina desde perspectivas renovadas Las dictaduras militares de los años 60 y 70 y luego la década neoliberal de los años 90 fueron horadando muchos de los elementos que utilizaban el pensamiento latinoamericano la pregunta por los grandes procesos, las estructuras la pregunta por el Estado, los grandes interrogantes Ese tipo de preguntas fueron desplazadas por miradas más microscópicas en cuanto a los enfoques y las perspectivas La corriente que fue llamada el giro lingüístico también contribuyó a abandonar estas preguntas clásicas que fueron siempre de las ciencias sociales En ese sentido creemos que la Sociología Histórica y su método complejo para el abordaje de los temas de América Latina es una gran contribución Consideramos que los actuales procesos políticos del siglo XXI han demostrado una innegable originalidad política con matices según los casos y en ese sentido los intelectuales y las propias ciencias sociales tenemos el desafío por un lado de brindar herramientas para reflexionar y dar cuenta de estos procesos y por otra parte contribuir con un proceso de cambio y transformación para América Latina desde una perspectiva latinoamericana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!